Amigos de la travesía, muy buenas tardes, hoy nos encontramos en Cuarto de Guerra con una invitada muy especial, quien es Patricia Terán, candidata a concejal de Quito por el Distrito Norte. ¿Cómo está, Patti? Buenas tardes. Buenas tardes, yo gustosa de estar con ustedes, me encanta este espacio al que me han invitado y quiero invitarles a todos para que vengan a disfrutar visualmente y también gastronómicamente. Contenta de ser candidata a pesar del problema tan grave que vive en nuestra ciudad, ¿no? Como podemos imaginar, nunca podríamos haber imaginado que tenemos dos candidatos que tienen problemas judiciales. El uno tiene una glosa y el otro tiene un grillete, o sea, es realmente de locos cómo hemos llegado a estas instancias, ¿no? Cuando antes teníamos alcaldes que se caracterizaban precisamente por eso, por haber hecho un trabajo honesto, decente para la ciudad, para el país. Cuéntanos, Patti, por qué movimientos, qué alianza y el Distrito Norte, qué barrios comprende, o qué parroquias. Bueno, son barrios, ¿no? Porque por parroquias es otro distrito. El Distrito Norte es bastante amplio, va aproximadamente desde la parte que es el redondel, cuando vas a entrar hacia Carapungo, a esos lugares, y en la parte de Céntrica, más al sur, iría hasta la Avenida Patria, ¿sí? Y estamos hablando de que es un distrito bastante grande porque hay zonas, hay barrios que son muy poblados del norte de la ciudad, sobre todo estamos hablando de Carapungo, de Pizulí, de la Roldós, hay muchísima, muchísima población ahí, y que lastimosamente son quizá los barrios un poco más olvidados, si se quiere decir. Es decir, solamente van cuando quieren los candidatos hacer proselitismo, pero después casi no regresan, y ahí hay muchas necesidades. La alianza es Va Por Ti, somos cuatro movimientos que estamos apoyando a Luz Helena Coloma para la alcaldía. ¿Cómo va esa campaña justamente? Esto es el espacio cuarto de guerra, ¿cómo estás en territorio? ¿Cómo estás avanzando en lo que son las redes sociales? Igual en la gira de medios. ¿Cómo le ves tú a la campaña política? ¿Es tu primera campaña política? No, es mi segunda campaña política. Estuve como… fui parlamentaria andina durante cuatro años. Fue una experiencia hermosa. La campaña que hicimos, hicimos tres personas, o sea, fue de locos, de verdad. Me prestaron un auto y con ese auto recorrimos siete mil kilómetros en treinta y cinco días, así de locos. Solamente decía, bueno, almorzábamos, desayunábamos, casi dormíamos en el auto, casi no teníamos plata, no tuve financiamiento, y sin embargo pude recorrer aquellos lugares que precisamente no van los candidatos, porque no tienen así la población. El Parlamento Andino era una candidatura nacional, por tanto fue bastante dura esa campaña. Esa es mi segunda campaña. ¿Por qué entré como candidata? Básicamente, yo estoy segunda en el Distrito Norte. Primero está Bernardo Abad, y él fue mi compañero. Durante algunos años en Teleamazonas ya hicimos básicamente programas de la comunidad, noticieros de la comunidad, y me encantó. Me encantó esa experiencia, no solo de ser un anchor, así que está todo apelmazado, sino también de compartir ese espacio con las denuncias, los lamentos, los pedidos de los ciudadanos de Quito. Y nos llamaban o nos mandaban en ese entonces, casi no teníamos la tecnología que tenemos ahora, es decir, las redes sociales casi no existían, pero sí se comunicaban con nosotros a través de mails o llamadas telefónicas, diciéndonos, por favor, venga acá, venga allá. Entonces, iban los reporteros y nosotros teníamos ese contacto con la ciudadanía. Y así podíamos de alguna forma llamar la atención de las autoridades para que pudieran atender esas necesidades. Entonces, ahí me enamoré. Me enamoré de ese contacto con la comunidad y me enamoré más de Quito, porque es una ciudad compleja, muy grande, diversa, totalmente diversa, pero es maravillosa. Tenemos gente no solo de quiteña, sino de todo el país, de otros países que viven acá, y también de todos los estratos sociales. Mi campaña básicamente está, bueno, pegada a la de Luz de Elena en principio, porque es la candidata a la alcaldía, luego también con Bernardo Abad, y luego está haciendo mis cositas sola, tanto en medios de comunicación como en redes, y haciendo algunas activaciones, visitando barrios. Estuvimos el otro día, hemos estado en la comuna, ese sector que ustedes recuerdan que más o menos cercano a La Gasca, donde fue el aluvión la última vez, y hace años, y que hubo tantos muertos, y me dio tanta desesperación, porque imagínate tú, que, por ejemplo, la empresa de obras públicas, tenía más o menos, más de 100 millones de dólares que no había ejecutado, o sea, que no había hecho obra. Entonces, esas cosas se dan por la falta, la falta de autoridades, falta de cabeza. Entonces, hemos tenido y tuvimos durante los dos primeros años de esta gestión última, pues, un alcalde ausente. O sea, lo que vivimos en octubre de 2019 fue evidente, evidente, y luego de eso, con un montón de irregularidades. Digo, ¿cómo es posible? ¿Qué tal falta de sensibilidad, no? Para tantas necesidades urgentes que tiene esta ciudad, y no se ejecutan los presupuestos. O sea, la plata devuelve, imagínate. Otro tema que me pareció así de locos, que en este año pasado, finalmente se logró poner en obra, era lo que nosotros pagamos en nuestro impuesto predial. Una parte del impuesto predial es para el tema de seguridad. Cada año, más o menos, se recaudan 12 millones de dólares. Durante dos años, no se había hecho nada con esos 12 millones, es decir, había 24 millones, 24 millones para ejecutar. Con tanta inseguridad que tiene la ciudad, y no se había ejecutado. Entonces, finalmente, Bernardo Abad, como presidente de la Comisión de Seguridad, pudo poner en marcha eso. Y claro, darle también la posibilidad a que el alcalde actual haga algunas gestiones. Porque a veces también nosotros decimos, ah, es que este alcalde no hace nada, o este concejal no hace nada. El problema a veces radica en que los concejales, por sí mismos, no pueden hacer obras, no deben hacer obras. Ellos tienen que presentar proyectos, tienen que legislar, pero no pueden hacer obras. Y el alcalde sí debe hacerlo. Pero si no es una persona que tenga autoridad, pues difícilmente lo puede hacer. Y a veces esos alcaldes también están, de alguna forma, maniatados porque tienen un consejo metropolitano, que es el que toma las decisiones, porque ahí están las decisiones, que no le deja actuar. Entonces, la cosa va de lado y lado. Por eso es fundamental, Daniel, que en estas elecciones no solo elijamos una alcaldesa, sino también concejales que sean afines, para tener gobernabilidad. Sí, muchísimas gracias, Patti, por aceptar esta invitación. Y qué bueno, a nuestros auspiciantes, por ejemplo, Cansen Design, donde nos encontramos, que espero que te haya gustado el cafecito y el recorrido que se te hizo. También tenemos la Cámara de la Industria de la Construcción, como parte de nuestros auspiciantes. Entonces, Patti, queremos comentarte que la travesía tiene un segmento que se llama La Travesía con el Personaje. Entonces, hemos hecho parapente, nos hemos subido, escalado montañas, hemos bajado por los ríos, las cascadas. Entonces, te invitamos para que hagamos, antes de que se termine la campaña, La Travesía con el Personaje. ¿Qué quiere hacer? ¿Nos lanzamos de un puente, escalamos, bicicleta, cabalgamos? ¿Qué le gustaría hacer? A ver, he hecho de todo un poco, menos paracaidismo. No, eso sí, todavía no me he animado. He hecho, bueno, bicicleta sí, no, no soy así, wow, qué buena, pero sí lo he hecho, que más escalado, un poco también, en su momento dado. Cabalgar me encanta, me fascina. He hecho parapente. Sí, me lancé un parapente en Cruzita, en Manaví. Fue espectacular, hermoso. Claro, acompañada, no solita, ni muerta, no sé cómo hacerlo. Pero, no sé, no sé qué me gustaría hacer. De pronto, cabalgar. Podría ser una buena alternativa. Eso sí, lo puedo hacer mejor que las otras cosas. Gracias, Pati. Entonces, con el equipo de producción vamos a hacer la cabalgata, con Pati Terán aquí, en lo que es La Travesía con el Personaje. ¿Algún mensaje final para los televidentes? ¿Cuáles son las propuestas específicas como candidata? Y mucha suerte también para las elecciones. Muchas gracias. ¿Cuál es mi propuesta concreta? Hay que retomar ciertas cosas que ya se hicieron antes, pero que se dejaron olvidadas. Uno, los guava centros. Yo digo, a veces nosotras que vivimos en ciertos barrios que somos más privilegiadas porque hemos tenido quizá más oportunidades de trabajo. Yo soy una mamá trabajadora. A mí nadie me ha regalado nada. Todo lo que tengo lo he hecho por mi propio esfuerzo. Ni herencias, ni peor, negociados. Nosotros no tenemos ni coima, no tenemos, perdón, no tenemos grilletes, no tenemos glosas. Somos personas trabajadoras y honestas. Y yo les digo que a esas mamás que no tienen dónde dejar a sus hijos tienen que ir a trabajar. Entonces, muchas veces escuchamos de una violencia intrafamiliar o niños que se quedan abandonados solos y que pueden tener problemas incluso a riesgo de su propia vida. Pues los guava centros, esos tienen que reactivarse con personas capacitadas, profesionales, que los cuiden, así la mamá se puede ir a trabajar. Y las mamás que no tienen trabajo. Hay muchas mujeres que no tienen trabajo y están desesperadas. Hay que capacitar a esas mujeres, hay que darles la posibilidad. Por ejemplo, en Conquito se puede hacer mucho para no solamente para los emprendimientos, sino también para dar capacitación en diversas áreas, no importa en cuáles. O sea, no necesitan ser las profesionales, pero sí hay ciertas cosas técnicas que la pueden hacer bien o pueden mejorar. y aparte de eso, quiero también llevar las brigadas médicas que se hizo en algún momento a todos los barrios, sobre todo esas partes más alejadas y más olvidadas. Hay personas de la tercera edad o niños que no pueden salir a los centros de salud a ser atendidos, pues allá vamos a llegar. Y yo lo que ofrezco es básicamente trabajar con honestidad para mi ciudad, porque el momento que uno es elegido, no importa de qué distrito seas, igual tienes que trabajar para toda la ciudad como concejal y ser una persona de campo, no una persona de escritorio, porque de eso ya tenemos muchos, y a la final ellos ya ocupan la curul, como se diría, y se olvidan de ese electorado. Entonces, eso es lo que yo ofrezco. Quizá parezca poco, pero es mucho. En esas cosas pequeñas, en las grandes obras, también podemos hacer una diferencia en nuestra ciudad de Quito, en nuestros ciudadanos. Pati, ¿actualmente estás en algún medio de comunicación? No, hasta hace poco sí estuve en radio, hace tiempo, bueno, ustedes saben, estuve en televisión, luego estuve en radio, pero a raíz de esto, de que yo dije, bueno, voy a ser candidata, he preferido no estar, para poder tener también la posibilidad de estar en muchos espacios, ¿no? Extraño a montones, no sabes, me encanta, podrás darte cuenta, me encanta el micrófono. Y extraño la pantalla, la radio, me gusta, es lo que he hecho durante muchísimos años de mi vida, como 25 años, entonces, claro, es como más o menos como un divorcio. Pero yo me he quedado llorando, así, abandonada. Entonces, pienso que voy a volver eventualmente, y además no se contrapone. La policía puede volver. No se contrapone, si soy elegida, gracias a ustedes, como concejal, también puedo, también puedo hacer un programa de radio, televisión, sin ningún problema. ¿Y un espacio municipal, por ejemplo, no un espacio bueno? No, ahí no se puede, porque no puedes tener dos cargos públicos, entonces, tiene que ser algo privado, puede ser en un cargo público y algo privado, si lo puedo hacer. O sea, es una radio que sea privada, que no sea pública, sí. Muchísimas gracias, Pati, de verdad, por haber aceptado esta invitación. Te deseamos toda la suerte del mundo y ojalá podamos, después de la cabalgata, pues disfrutar también de un cafecito aquí en Cánsen y ver que ya eres concejal. Sí, sobrevivo a la cabalgata. Bueno, gracias a ustedes, gracias. Amigos de la travesía, muchas gracias por este espacio, estamos en el cuarto de guerra, aquí desde Cánsen Design. Gracias.